Hola, muy buenas noches para todos y aquí comenzamos con una nueva edición de Nuestro Living, el programa de moda, tendencia, cultura, espectáculos del Canal de la Región. Te comentamos que en la noche de hoy vamos a estar en Sociedad Italiana junto a los alumnos del Espacio Cultural Ítalo-Argentino porque realizaron una muestra del trabajo realizado durante todo el año en varias disciplinas y obviamente que nosotros estuvimos presentes. Por otro lado, presentes en Villa Carlos Paz traemos una nota junto a Florencia Peña porque dio un adelanto de la gran temporada que se va a vivir en la Villa. Nosotros estuvimos junto a Chango Gramaglia que realizó una entrevista exclusiva junto a Flor Peña y su obra teatral Mamma Mía. En el segundo bloque vamos a estar presentes. En el Hotel Viena de Miramar, Córdoba, Bernardo estuvo allí y obviamente que Berna como siempre nos trae informes innovadores y lo quería compartir con todos ustedes en nuestro living. Y para finalizar el programa, presentes estamos en todo el territorio nacional. Nada más y nada menos que en el Calafate porque Mutual Cat y Turismo Vamos inauguraron su séptima sucursal y obviamente que las cámaras del Canal de la Región estuvieron presentes. El horóscopo como siempre lo compartiremos pero vemos ahora la imagen del día. Y hoy 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión. Este día fue elegido ya que una jornada como hoy, la Organización de las Naciones Unidas organizó su primer foro sobre la televisión. Felicitaciones a todos aquellos que trabajan en la televisión. Felicitaciones a toda la familia de Canal 1. Rápidamente vamos sin unos auspicios pero quédate ahí que ya comenzamos con el programa. Llega la Navidad, un tiempo donde la alegría se multiplica cuando compartimos. Hacé que esta Navidad sea inolvidable con regalos que encienden sonrisas. Descubrí nuestra variedad única que incluye desde juguetes emocionantes para los más pequeños hasta elegantes accesorios de marroquinería y tecnología innovadora. Tenemos el regalo perfecto para cada persona especial en tu vida. En esta Navidad la alegría de dar está solo a un clic de distancia. La editorial www.leditorial.com.ar Primer informe de Nuestro Living. Nos vamos al Teatro de la Sociedad Italiana de la Ciudad del Trebol porque los alumnos del Espacio Cultural Italo Argentino realizaron una muestra de todos los trabajos que llevan a cabo durante el año. ¡Gracias! 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 Bienvenido al Teatro de la Ciudad Italiana de la Ciudad St. ... Si la Chiselle de Díllula tiene un google La esperanza hoy me atraya El esfuerzo fue premiado Somos muchos, como al barrio De las calles que respiran Y de la nota original Bienvenidos al lugar Donde siempre encontrarán Les abrazo por dueños Y una besa de harina Como hicieron en un barrio Con fuerza y alza Me activaron con más caídas Todos los demás Nos llamamos ¿Qué tal? Cada edad Nos entregamos Fue el motivo de los dos Y para siempre Que se nos ayudará Los donde venimos al lugar Donde siempre encontrarán El abrazo por dueños Y una besa de harina Como el pueblo de su mar Que con fuerza y alza Se cultivaron con su patria Y disfrutando de su mar ¡Suscríbete al canal! 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 Un amor, un sueño, otro color, tanta piel azul, y el suelo es mi corazón. Luna, 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 te queremos pintar, la carita redonda del color del carnaval. Luna, 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 la distesa se irá, y haremos una luna para admirar y bailar. Luna, 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 la distesa se irá, y haremos una luna para admirar y bailar. Aries hoy despertará con mucha energía y con ganas de encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento Aproveche que se sentirá más jovial que nunca Tauro, si usted pretende cumplir con todos los objetivos debería poner más entusiasmo en lo que hace Evite relajarse ya que podría perder cualquier oportunidad Géminis transitará un día fuera de lo común en el cual podrá aplicar su lado más perceptivo y libre Haga lo que haga se sentirá espléndido y nadie podrá opacarlo Cáncer será el momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación La cual será indispensable para resolver cualquiera de los inconvenientes que aparezcan Y ahora nos vamos a Villa Carlos Paz porque Chango Gramaglia estuvo en la obra Mamma Mía que encabeza Florencia Peña Te damos un gran pequeño adelanto de lo que vas a vivir por la pantalla de Canal 1 en la temporada de verano Villa Carlos Paz, Canal 1 tiene cobertura exclusiva Y ya te vamos dando un gran adelanto de lo mucho que se vivirá por la pantalla de Canal 1 No, se van a reír mucho, la obra es muy graciosa Siempre decimos con Ricky Porque por ahí viste cuando uno dice comedia musical la gente un poco le teme Esto es una comedia con música de agua Y les prometo que se van a reír mucho Yo que me dedico a hacer reír O por lo menos esa es una de mis facetas Es difícil que no todo me hace reír porque a todo le veo como los hilos Pero cuando nos sentamos a verla, ahora cuando viajamos a Madrid me reí mucho y fuerte Así que les prometo que la van a pasar bomba ¿Cuánta gente va a estar? Más de 30 personas delante de los ojos, mala orquesta Más otros 25, 50 Seremos 70 personas si pensamos Técnicos, sonidistas, diseñadores Somos más o menos 70 Está bien, un desafío para vos también Ricky, ¿no? Y para mí es un desafío siempre porque ya estoy viejo ¡Callar! ¡No! No nos quise decir eso Muchas gracias por haber venido Muchas gracias Una pregunta En este tipo de formato con 25 años ya de éxito a nivel mundial ¿Te permiten hacer cambios? O sea, poner tu impronta personal de Ricky Pascu Es una pregunta buena No sé si da para hacer especificaciones Pero es lo más rápido posible Hay dos formas de comprar los derechos de una obra En España no es réplica En general, en los países latinos no es réplica ¿Qué quiere decir? Réplica cuando vos tenés que traer la gente de afuera Comprar los derechos Y lo pone una persona que viene del exterior No réplica cuando vos considerás Que es mejor que lo vean Por la empatía del lenguaje Por la cuestión del humor Alguien del país Cuando no es réplica Tenés derecho a libertad total Salvo en el libro Bueno, podés cambiar el libro Pero podés vestir No, 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 cambiar eso no podés Vos lo que podés es decir El modo, la característica La dirección, el humor Claro, porque ahí va mucho La idiosincrasia de cada lugar Lo que permite una obra No réplica Esto que decís La idiosincrasia cultural De un país Que no es solamente de un país Yo que hice Kinky Boots Es diferente en Córdoba que en Mar del Plata Es diferente Son regiones que van nutriendo Entonces, en pequeños detalles Cuando mirás al público Cuando no Cuando respirás Como más rápido Más lento En este lugar La gente no le gusta el intervalo En este lugar La gente sí le gusta el intervalo Esas son cosas que tenemos derechos Ahora, no puedo hacer de mamá mía Una historia que no sea la de mamá mía Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Bueno, aquí estamos Desde este hermoso teatro Que es el Teatro Luxor Con el señor espectáculo de Al Paz Miguel Pardo Hola Miguel Muy buenas noches Bueno, te quiero felicitar Porque a pesar de que como viene el país Siguen apostando Y apostando con todo Así es Apostamos muchísimo Bueno, hoy estamos acá En la presentación de Mamá Mía En el Teatro Luxor Con Flor Peña Con Ricky Pascu Que es el gran director Y quien les habla Bueno, todo mi equipo de producción Este Bueno, un abrazo grande A toda la gente de la zona Del Trebol Y de toda la zona Se habría pasado por ahí Cuando iba a Rosario Porque a veces agarraba la ruta Que me llevaba para aquel lado Por las varillas Por las varillas, claro Si no me iba por la ruta nueva Que estaba lleno de lomadas Y si no agarraba por las varillas Para aquel lado Así que pasé mil veces por ahí He tenido muchos clientes En mis producciones Que son Rosario Del Trebol Y de la zona cercana Así que bueno Un abrazo para toda la gente Del Trebol Bueno, muchas gracias Miguel Bueno, sabemos que tenés Varias obras en cartel No solo en Carlos Paz Sino que tenés también En otros lugares del país Y lo que yo digo Realmente apostando En estos momentos Es Hay que tenerla Hay que tenerla bien puesta Viejo, acá No hay que detener el motor Hay que seguir No podemos especular Detenernos A ver que sucede Con una cosa Con la otra Creo que Nosotros vendemos Un momento de alegría Un momento de satisfacción Un momento de Distensión De entretenimiento De emoción La gente que siente Una butaca Que va a ver un espectáculo De parado De sentado Un baile Lo que fuera Música Obra de teatro Comedia musical Lo que sea Viene a olvidarse Viene a olvidarse Por un rato De esa realidad Viene a sentarse A disfrutar Viene a ver Su estrella Preferida O su comedia Preferida O su espectáculo Humorístico Preferido O la música Que quiere escuchar Entonces Nosotros como productores No podemos esperar Un último momento Para producir Nosotros venimos produciendo Desde hace cinco meses Todos los shows Que vamos a tener Este verano Que van a ser Entre Marte El platicar Los PAS Más de veinte Por lo tanto Esa preproducción Requiere un armado Una escenografía Como la llamaba mía Se va tres meses Hacerla Tres meses y medio O sea que imaginate Cuando empecé Una escenografía Que es Cuando veas esto acá Va a ser increíble Kinky Wood Fue fantástico El año pasado Kinky Wood Imaginate Cuando hicimos Kinky Wood También Llegó tres meses Pero bueno Este año en particular Como dijiste vos Que está todo Revolucionado Porque no sabemos Lo que va a suceder Porque tenemos Una inflación Porque hay justo Unas elecciones No nos podemos detener Nosotros tenemos Que avanzar Ganarle a eso Y mostrar Que seguimos apostando Para que los artistas Tengan trabajo Para que la gente Tenga diversión Tenga entretenimiento Para que la industria Se mueva Mi compañía Tiene mucha gente Yo no puedo Poner el freno de mano Y decirle Bueno Vamos a ver Que pasa No Vamos a ver Que pasa Acá no existe Acá Vamos a redoblar Y si hay más crisis Vamos a triplicar Porque de eso se trata De que la gente Entienda Y que nos tome Como una primera necesidad Porque es el alimento Al alma Es el alimento De la sonrisa El espectáculo Es el alimento A ese momento Que tenés que pasarle Que a lo mejor A lo mejor es una anécdota O como parejas Que se han armado Acá con Jorge Rojas Con la Conga Con los Tec Y se han armado Parejas que se han casado Y nos mandan mensajes A nuestras redes Diciendo gracias a ustedes Que nos dieron a lo mejor En ese momento De pandemia Cuando nadie Quería salir Cuando nadie Podía ir a un lugar Se armaron parejas En este teatro Y en los otros teatros Mío del centro Gracias a que No nos detuvimos Apostamos el doble Y esas cosas Son las que te motivan A seguir Y son las que te motivan A seguir apostando Y que ya al último Lo terminás haciendo Por la gente Y la gente te responde Y es un feedback Un ida y vuelta Que no lo podés tener ¿Conocés la calidad Del agua que consumís? Tenemos la solución FH Tratamientos en aguas Tecnología en tratamientos Y procesos del agua Más de 300 equipos instalados En todo el país Bastidor inoxidable Bombas de primera calidad Máxima eficiencia Tablero con paquete integrada Con diseño único Componentes eléctricos De primera línea FH Tratamientos en aguas Contactate con nosotros O encontrarnos En las redes sociales FH Tratamientos en aguas Tenemos La solución Representante En San Jorge y Zona Ingeniero José Luis Bocó Allí estábamos Desde Villa Carlos Paz Con nuestro corresponsal Exclusivo Chango Gramaglia Nos trajo una nota Nada más y nada menos Que con Florencia Peña Dando un adelanto De la gran temporada De verano Que se viene Para la Villa Nos vamos a ir nosotros Rápidamente A la primera pausa Pero quedate ahí Porque en el próximo bloque Estamos en Córdoba Miramar Porque Berna Estuvo recorriendo El Hotel Viena Y lo quería compartir Con todos ustedes Calzados Susi La histórica zapatería De la ciudad Sigue haciendo caminar A toda la región Con las mejores marcas Ringo Lady Store Savage Máximo Chiesa Vení a encontrar Lo mejor para tus pies Calzados Susi Avenida Libertad 100 Aprovecha con Craycat Tres cuotas Sin interés Calzados Susi 03401-415151 03401-4151-5151 03401-4151-5151-5151 ¡Gracias!